El que no arriesga no gana Y no me busque el detalle si se mete en la contienda Su plata no desatienda, un buen consejo le entrego Es como jugar con fuego, aunque parezca muy noble Soy pepito pagadoble, me llaman el rey del juego Mis manos son instrumentos Dígense en la pinta y haga su apuesta De nada pide y el cuento Dígense en la pinta y haga su apuesta De nada pide y el cuento Hay que andar más que despierto Dígense en la pinta y haga su apuesta De nada pide y el cuento Dígense en la pinta y haga su apuesta Mis manos son instrumentos De nada pide y el cuento Dígense en la pinta y haga su apuesta Soy rey del juego Dígense en la pinta y haga su apuesta De nada pide y el cuento Dígense en la pinta y haga su apuesta De nada pide y el cuento Caramba quieta cariño Yo soy bebito el maGods Dígense en la pinta y haga su apuesta 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 Gracias. Gracias.